Hola, soy Leonor Moguezin, de Argentina, Córdoba. Voy a leer para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, voy a leer un poema inédito que se llama La Mañana. En este día el aire entre las hojas y el murmullo del árbol conversa con los pájaros. Un rumrum de palomas en las ramas juega el sol, se cuela entre la parra y traza laberintos en las baldosas del patio. Recorro sus dibujos, sus paredes de luz, busco en esos arabescos que se mueven con el rumor de la brisa tan temprana. Los gorrones han vuelto a anudar en la cumbrera de la casa, desde allí revolotean, picotean las uvas y como siempre el vente veo con su pecho amarillo se para en la soga, se amaca en el hilo y dice bicho feo, bicho feo con su cantar matutino. Los fresnos acompañan con su ilusión de bosque, me aíslan del mundanal ruido de un barrio que despierta. Tomo café a la sombra de la parra, las uvas me perfuman con su olor maduro, el pan se desmigaja, el periódico deja un sabor amargo. Pasó el tiempo ante mí, miro el cielo, alguna nube dibuja grullas blancas. Gracias.